Música Sumamente emocionada Me pone la piel de gallina y no es de frío Están mis hermanos Están mi familia Y los recuerdos que quedan Que uno se acuerda tanto de... Que uno nació acá Es como la casa de uno, ¿no? Que nunca se olvida y uno los quiere Tal cual como una gran familia Y ver a otra gente de tanto tiempo Muy emocionada Música Chacarera, jata ansiosa No sabrá cómo termina Ni sabrá que desafina Y jamás serás famosa Peleidoso a Chacarera Estoy esperando el libro Si los voy a mandar a España A mis hijas y a mis hermanos Gracias, chacarera ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.